¿Quién no ha vivido el momento en el que termina ese documento tan importante le da a imprimir y...? Falla la impresora o se queda sin tinta, justo cuando más la necesitas. Y ahora lo de siempre, llamar al servicio técnico... ...o comprar cartuchos por enésima vez. Impresorasgratis.com viene a resolver ese problema. Olvídate de los fastidios de tener una impresora en propiedad. De manera totalmente gratuita te la dejamos en depósito. Te la llevamos, la instalamos, con todos los consumibles que necesites, sin límites. ¿Qué hay que repararla? La reparamos. Y todo ello por menos de lo que imaginas. ¿Por qué ibas a comprar una impresora o fotocopiadora si nosotros te la dejamos gratis? Sin contrato de permanencia. El día que no la necesites, nos la llevamos, sin penalización. Impresorasgratis.com Más de 300 empresas y autónomos confían en nosotros y ya han empezado a ahorrar. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.